¡Suscríbete al canal! De cumplir su sueño de jugar su primer mundial de fútbol con la tricolor Llegar en este momento de mi carrera a cumplir el sueño de estar en un mundial Es algo muy lindo, es algo donde me siento con mucha confianza Donde sé que le puedo aportar grandes cosas a la selección Y bueno, solamente disfrutar este momento Porque sabemos que son pocos que se van a dar en la vida El antioqueño llega como uno de los novatos Y también como pieza clave para Pekerman Gracias a su buena participación en los partidos eliminatorias Y los amistosos Hay que trabajar, aportarle su 100% Todos jalando por el mismo lado Y esperar que el profe tome la decisión Esté donde esté, siempre aportando esa buena actitud y ese 100% Otro de los debutantes en la Copa del Mundo Es el zaguero Oscar Murillo Que quiere aportar en la selección Sin importar ser uno de los bisoños del grupo Apoyando siempre al compañero Estar atento pues si le toca jugar Hacer las cosas de la mejor forma Y siempre pues estar como yo siempre digo En puntica de pie por si le toca jugar Colombia estará concentrada en milanelo Y seguirá preparándose antes de viajar a Rusia la próxima semana ¡Gracias!